Mi libro va precisamente contra la leyenda negra, para mí con datos irrefutables, o sea, datos que no se pueden discutir porque son leyes y se expresan muy claramente en contra de la propaganda hoy imperante, que es la de destruir y desprestigiar cualquier atisbo que tenga relación, yo no diría con España, diría con algo más grave, que es la hispanidad. Porque este es el objetivo de toda la propaganda que sufrimos. Y yo he enfocado este libro que podéis al final del acto retirarlo gratuitamente porque es un trabajo romántico de puro patriotismo y romanticismo. Me ha parecido muy interesante y esto es la lucha por la cohesión de la hispanidad y me parece un proyecto extraordinario. Las leyes de Indias, para ponernos ya en situación, es un conjunto legal, un sistema legal de unas 6.500 disposiciones, 6.500. Se empiezan a dictar cédulas reales desde el inicio de la vuelta de Colón, dejando fuera las capitulaciones que se firmaron antes. Y durante 187 años, hasta más o menos 1680, los reyes dictan leyes, disposiciones que están en vigor en 300 años. Hay esa recopilación y el objetivo de estas leyes son dos, solo hay dos fines. El orden, más o menos, a pie de igualdad. Uno era la protección de los indios nativos y la otra era la evangelización. Me ha parecido estupenda e incluso me ha, personalmente, sacado unas conclusiones de aspectos que desconocía. Y me encanta la exposición de Julio. Me parece un mundo muy interesante de descubrir una parte de la historia. La primera ley de 29 de mayo de 1493, de los reyes católicos, que le dan una instrucción a Cristóbal Colón, dice, literalmente, que todos los que en ella van y más fueren de aquí en adelante, traten muy bien y amorosamente a los dichos indios. Sin que les hagan enojo alguno y procurando que tengan los unos con los otros mucha conversación y familiaridad, haciéndose las mejores obras que se pueda y que se les honre a los indios. Mucho. Y si el caso fuere que algunos o algunas personas trataren mal a los dichos indios, en cualquier manera, que sea el dicho almirante como virrey y gobernador de su alteza, los castigue mucho por virtud de los poderes de sus altezas que para ello llevan. He leído muchísimas cosas al respecto y está bien claro, pero muy interesante. Me ha gustado mucho.